qué tal gente qué tal gente qué rollo que para ti que chavo aquí buenos días miren aquí estoy ya con nuevamente este vídeo se va a tratar de que pasa otra vez voy con rumbo a voy con rumbo a nogales a llevar un mueble mientras lleva la troca y atraerme otro mueble que lleve hace como un mes y medio también que lo mande pintar con un compadre nogales ahorita voy por rumbo para allá y ahí voy a mostrar poco a poco en el camino el recorrido no voy a grabar todo porque uno ya lo ha metido pero lo más que se mire más importante lo voy a meter en el vídeo o que hay gente de salud y mediciones para todos y saludos de finis arizona empecemos con este vídeo señores pues aquí estamos esperando ya el semáforo para cruzar hacia el freeway este estamos en la en la mcdow en la mcdowell rock esperando aquí la 91 avenida miren ahí están las tiendas muy conocidas aquí en arizona los cinco que hay muchos de ustedes que ya han estado por acá han de conocer las tiendas en cada esquina casi hay una tienda de éstas eso tiene servido autoservicios y por gasolinera aquí estamos en otra ciudad y a los ángeles aquí creo que estamos en la ciudad de abander ahí está el canal de desagüe de finis miren anoche estuvo cayendo unos aguaceros aquí en finis estuvo lloviendo fuerte se paraba y siguió otra vez hasta con aire hizo en varias partes en varias partes tumbó tumbó varios árboles y un aguacero fuertísimo era no es por exagerar como no me dijeron pero la verdad si estuvo fuerte yo venía de un juego anoche de los chamacos del equipo que tengo en el estado y ya lo demás en cuanto subió el freeway empezó el aguacero hasta aquí en la casa llegué a la casa y si ve igual y ya estuvo en la casa y siguió lloviendo fuertísimo estuvo lloviendo esto es la ciudad de de toles son de toles son aquí no es avanzado bueno gente aquí estamos ya entrando el freeway vamos vamos a hacer una personalidad para que nos ayude dios en el camino la virgen de guadalupe y mi madre y mi padre que están en el cielo ok gente pues ahorita continuamos con este video en el río de miranda en un sato opción pero eso es por el 10 yo voy a agarrar por el 202 y como les digo noche estuvo llueve y llueve y ahorita ojalá no me llueva porque pues traigo el mueble esa traje no se me moje pero pues ahí traigo una lona ya tengo tengo preparado ya para por si veo que estamos lloviendo pues me paro por ahí y no hace su dinero o algo y ya le subo y ya le pongo la lona al mueble para que no se me moje aquí vamos a entrar al 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 freeway 202 gente rumbo al sur ahorita que está ya el puente de subida vamos a dejar el 10 ahí se dice freeway 10 east to sun también por ahí se va uno pero está más está más larga la salida para salir de phoenix y por acá está más cortito por aquí por el freeway este que está más nuevo 202 este freeway pues ya se lo hemos puesto en varios vídeos porque últimamente han dado por este freeway voy a ir muy seguido por 202 y bueno voy a tomar hacer las tomas nada más tomas que temas que se mire más para vídeo vamos rumbo a la ciudad de tucson a la tusa como le dice mucha gente tengo que venir tengo que venir mirando por los espejos porque no sé que policía por ahí no no puedo grabar viniendo manejando pero pues ahí hay poco a poco con precaución si se puede estoy pelando el ojo para todos lados bueno gente ahorita continuamos miren como se mira el cerro miren arriba y las nubes más abajo mira los palos están mirando hay gente se ha visto el casino El Casino Miller River o algo así, Casino Villa o Cuba River o algo así, se llama el Casino ese. Miren, ahí van los camiones de aquí de la ciudad, hombre. Ahí se la ciudad desfile. Esos son los camiones, me parecen los autobuses. Esos son los camiones urbanos estos. Pues sí, gente, como les voy diciendo, poco a poco, como les digo, vamos avanzando. Pero estoy viendo, pues miren, para arriba del cielo cómo está, se están juntando más las nubes. Y pues parece ser que para allá, miren, como les dije ahorita, para aquel rumbo, es para donde está Turcón. Para allá se mira más claro, más sol, parece. Ojalá. Ahorita ya que llegamos en Fleetway 10, para avanzar hacia aquel rumbo. Para ir dejando las nubes, estas nubes de arriba, miren cómo están. Negras. De agua. Ya, gente, esperanza que llegamos ya. Vamos a entrar al, vamos a agarrar el carril de la, de la desviación para el Fleetway 10. Ahí me anuncia arriba, miren el anuncio en el, el 6C. Ahí nos anuncia. Aquí ya vamos a agarrar el, la desviación hacia, al 10 como tu opción. Allá arriba no se me dice, Tupini, Tupton, el Fleetway 10. Y después el Fleetway está hace 2 o 2, sigue para adelante todavía. Allá arriba ya no se mueve. Allá arriba ya no se mueve, ahí está mire West Phoenix en 10, East Tucson en 10 como les digo hay poco poquito más avanzada y parece mire que ya las nubes negras ya están yendo para allá para rumba Phoenix y ahorita pues ya para acá donde voy yo mire ya está un poquito más de sol para no pararme a poner la lona ya por acá estamos casi yo creo que estamos en rumbo a la estamos en la ciudad de Chandler ahí están los saubles miren las tiendas las tiendas pero creo que por aquí están las tiendas de Nike de las tiras y aquí es un casino mire ya está el casino es el edificio que hay que allá es el casino ahí está arriba y dice casino miren el Hiller River ahí están las tiendas de la maquinaria miren ahí miren los carriles son para Tucson ahorita me voy a cambiar el carril más que traigo carros atrás ahí está mire casino Hiller River miren gente ahí dice Max Mask App quiere decir que se use la máscara miren más requerida en esta comunidad aquí si se sigue la máscara la gente se va a exigir porque por ya ver que está subiendo la zona toda la pandemia y pues la van a exigir aquí en Arizona van a estar duros y aquí si tiene que cantar las órdenes uno porque ya vea pues no como en México en México pues hace mucha gente de la gente mucha gente o uno también hace lo que quiere se le hacen mucho fácil las cosas pero acá en Estados Unidos es muy diferente lo obliga más a uno a hacer las cosas cuando uno va a México la verdad mire uno aquí anda con la presión de todo de la policía de la policía de todo del trabajo de todo y ya no salen a México sales como que ni si sales y tiras un costal por un lado de peso que traías ya descanso un poquito uno hay un poco de tráfico gente miren hay mucha gente que va para México ya y otros que vienen también de México miren pues si miren gente como les dije miren para acá este rumbo ya vamos rumbo de Tucson ya está más despejado el cielo miren ya casi no hay no hay nubes negras como allá en donde veníamos se está allá en el Figuey saliendo de Phoenix estaba las nubes más negras miren aquí está más claro arriba se ve un poquito más claro el cielo parece ser que acá va a estar todo el... miren aquí hay sol miren hay un poco de sol es que bueno pero que ya no te nublos así con nubes muy negras que son posibilidades de lluvia miren gente como se vienen las nubes para allá miren acomodadita las nubes miren van avanzando para allá para el norte se están juntando para hacer más lluvia miren y para acá no están menos poquitas negras nada más están más claritas las nubes para acá pero como les digo a las que le encendió ahorita las otras aquellas miren aquellas sí se están juntando están llenándose de agua miren así como se juntan las nubes miren gente dentro de las lagunas de agua miren de lo que anoche llovió por acá miren ahí están todos llenos de agua allí y llenos de agua de aquel lado también miren está lleno de agua todo de la lluvia de noche de la lluvia de noche estuvo fuerte miren poco a poco avanzando rumbo a la tusa a tucson ahorita hay mucho tráfico ahorita traigo esta isla aquí cerquita y ahorita por atrás traigo un colón de carros también este es un trailer de carros miren todos los carros que no quieren caminar mucho mucho a lo largo así y los mandan en carros en trailer ahí dice gente miren esta área es área de descanso ahorita aquí ya vamos a entrar vamos a ver una pasadita porque la vez que pasé por aquí pasé pero era de noche creo ya estaba oscuro ya no se miraba muy bien lo que es el área de descanso de A para acá así cuando venía así lo tomé bien de día en el otro vídeo anterior es cuando aquí se les quedó un carro miren pero aquí es para puros trailers casi llueve de mal miren estas son las de descanso acá son los trailers y del otro lado del otro lado de descanso ya están los carros carros chicos tiramos otra vez salida agarra otra vez el freeway hay un carrito gente miren del amazon a repartir cosas aquí aquí es por la gente que pide por la online por internet ahorita ya lo van a repartir aquí estamos en casa grande miren este es el pueblo de casa grande este es un salón extra es un saludo y es que no se acaba de aclarar nuestra zona está más líquida el cielo un poco más hay menos nubes negras ya se está aclarando más para este lado hay más sol que bueno porque como les dije para no tener que detenerme a detenerme a poner la lona que traigo ahí para que no se me mojen los muebles pero parece ser que no voy a necesitar, mira todo lindo para acá, ahorita veremos más adelante como está estamos ahora en el pueblo de Florence aquí está, mira ese pueblo para allá por fondo se mira Florence y aquí está un centro comercial, miren ahí está en Florence Florence, Arizona miren ahí está el centro comercial ahí está miren el centro comercial de aquí de Florence Florence, Arizona ahí está el puente miren el boulevard Florence ahorita gente vamos a cruzar el el freeway 8 que viene de San Diego de San Diego, California y la verdad no sé hasta donde llega para acá, para hacia el east pero aquí ya veron vamos a hasta que son de ese puente esta subida creo que está allá la el freeway 8 ahí arriba lo anuncian ahorita lo van a ver ahí está el anuncio donde dice el freeway el freeway 8 West San Diego tengo tres patas de milla salida only ese va a llevar para para salir para agarrar rumbo a San Diego o rumbo al east no sé la verdad mira allá van los trailers que no se cansan a verlos allá van los trailers allá va el freeway 8 por aquel lado allá arriba dice este es el puente del freeway 8 este freeway que es el que transito mayor pero desde de Gilabén para allá cuando voy a Mexicali voy a San Luis o voy a Tijuana o a este a San Diego que voy al zoológico también ahí es el que yo tráfico más a veces cuando voy rumbo al west fíjate estamos en Arizona City miren aquí están ahí están los negocios todos los negocios aquí de Arizona City miren ahorita ya traigo traigo un poco de hambre no he desayunado y necesito tomar una medicina que tomo yo y por todo busco una parte donde comprar algo para echarme un taquito antes de llegar los trailers para para amortiguar el hambre gente miren ahí está tucson 60 millas todavía me quedan para llegar a tucson pero pues hay poco a poquito no llevamos un chocuro y poco a poquito vamos a ir devorando la carretera así es gente pero aquí va un animalón al lado de mí esos animalones están peligrosos si no se pone usado uno cuando lo rebasan uno o cuando uno lo rebasa a ellos algunos son un poco buzones porque tienen un animalón al lado de una trata como esta o un carrito el hombre son una amenaza hay varios negocios de venden comida hamburguesas y eso pero el car junior pero el mcdonald también ahí está pero la que yo a mí me gusta a mí la hamburguesa que me gusta a mí más también son la jack in the box la jumbo jack o la burger king pero ninguna de esas hay aquí miren y ahí pasando el puente está el mcdonald ahorita pasados adelante se encuentra una jumbo jack una jack in the box miren gente que bonito siembra sabe que será esa arboleda que está ahí hándese de algo porque no van a ser nada más de aquí es pikachu o sabes si serán árboles de nueces de nueces o de como se llama de pistacho la verdad no sé pero si se parece árboles de esos de pistacho o de pikachu de pistacho o de nueces miren la verdad quien sabe por este lado también miren lo mismo también es una huerta pero si es nuez o es pistacho uno de los dos o casi son las matas parecidas como esa miren que bonito aquí el puente este miren puente panorámico miren gente ahí está el anuncio ya miren son atroxión dice 47 millas ya ahí la llevamos poco en poquito como les digo sin apuro ni nada tranquilo manejando viendo la panorámica como el cerro aquel miren el cerro que está allá el cerro panorámico miren está curioso miren vean la forma la panorámica aquí los paisajes tranquilones sin apuro y pues ya más soleado aquí miren ven como está soleado y más limpio así gente aquí estamos como les digo vamos a ir rumbo a truición otra vez vamos a llevar los muebles que todavía se dan miren ahí está la troca se mira la parte de atrás y a recoger el otro mueble que hace como mes y medio dos meses lo traje no sé si recuerdan de cuando en algunos videos un video salió por lo que lo hayan visto pues ahora es sábado pues ahora es sábado que el 14 de el 14 de agosto vamos rumbo a Sanogales otra vez como les digo porque si yo estoy ahí porque ahorita es sábado el domingo y luego el lunes es el compañero de mis hijas de las cuatas ya van a cumplir los 21 años pues ya supuestamente pues es la mayoría de edad aquí en Estados Unidos pues ya gracias a Dios pues ya va poco a poco él la lleva y pues que bueno gracias a Dios que se están desarrollando poco a poco ella ya van a estar a la edad como quizá la edad adulta la 21 años el México pues el México es de 18 años aquí no aquí es de es de 21 años gente bueno gente saludos y saludos para todos aquí estamos y seguimos seguimos con el camino rumbo a Duxon y posteriormente pues a Nogales Nogales miren gente que bonito se mira mi futura bandera miren es mi futura bandera pero pues también voy a tener la mi bandera que eso tengo ahorita la mexicana pero esa es la futura bandera que voy a tener si Dios quiere más adelante uno de los otros años más así es aquí es un parquedero de trailers miren aquí miren puras trailers ahí un parquedero lo chistoso acaso gente que de aquí a Tuxon son puras millas y de Tuxon a Nogales Arizona o sea a Nogales Sonora también son kilómetros es lo chistoso no se supone que debería ser pues ni hasta que no salga uno vaya a salir de Estados Unidos y no es así miren gente eso también creo que eso también lleva para poder ir a Jerez Zacatecas a veces es un grupo yo creo porque la verdad no sé pero ahí decida Cereza Zacatecas vamos a llegar al pueblo de Marrana ahí dice la próxima 7 millas dice es el pueblo de Marrana y ahí dice miren Marrana Marrana 4 millas son 28 millas ya nos queda un poco menos gente ahí la llevamos es gente de todo lo que está sembrado ahí si lo miran eso que está sembrado ahí es puro algodón algodón miren la temporada de la siembra del algodón ahí está miren puro algodón señores todo lo que miren ahí verde es puro para la siembra el pueblo de Marrana parece ser que aquí si hay un jack in the box para aventarme una hamburguesita una jumbo jack ahorita vamos a salir a esa salida ahí anunciaba que si había vamos a ver si es cierto nos echaremos una una jumbo jack y una solita cero para para que ha mal hambre y tomar medicina vamos a ver dónde la encontramos la 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 compas marana la comunidad de marana miren voy a darle vuelta por acá hay que vamos a llegar a la jack pronto la jack mega 104 3 Arizona old school this is coco cortez and we are giving away tickets a jumboyack that's right september 5th in las vegas shaka khan swb and more are going to be performing at the train range allá está el mcdonald's mcdonald's casi no like me gusta más aquí la del jamb la del jack jumboyack y nos vamos me la voy a comer ahí porque están bien manejando comiendo y luego también voy a ir grabando también aquí no le echamos así que vamos a llegar aquí miren a a leake in the back echamos una hamburguesita y una solita y otra vez a darle camino rumbo a truchón ya nos quedan como unas 20 millas para llegar a truchón así que estamos miren en el pueblito de marrana vamos echarnos ahorita la hamburguesa y a seguirle vamos aquí 24 horas miren si gente vamos a entrar aquí a agarrar las hamburguesas y una soda estamos entrando ya estamos por dentro bueno vamos a ordenar gente a ver que ahorita ya gente ya ordené me ordené un 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 combo de la jumbo ya con su papita y su soda ahorita nos la vamos a echar aquí ya para para posteriormente seguir con el camino allá están las muchachas trabajando la junkie de box ahora gente vamos a coger la soda vamos a cogerla vamos a moverla aquí es la la 0 vamos a encho hielo ahí está haciendo la soda de la coca Vamos a tomar un poco, para que baje la espuma. Ahí está, listo. ¿Incanzar? ¿Alguna? 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 ¿Amén? ¿Alguna? 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 Gracias. Aquí gente ya ha recogido la vuelta, vamos a sentarnos, vamos a echarnos... Estamos en el Jack in the back, estamos echando una Jumbo Jack, miren, con sus papitas y su soda. Ahí nomas para amortiguar la hambre de que llegamos a Nogales. Ya estamos como a 20 millas de tupzón. Ahorita ya mero ya, nos falta un poquito menos ya. Ok gente, podemos echarnos esto y a botanear. Miren, ahí está la soda Miriam, Coke Zero, las Curly Fries, Burrines, Ketchup y la hamburguesa. Bueno, pues empecemos a echarle ganas a la hamburguesa, mordidas. Mira Jus, lo que me estoy comiendo, mira, una hamburguesita con su soda, mira, y sus papas. ¿Cómo la ves Jus? A ver cuándo vamos a ir en Tijuana y vamos a comer hamburguesas, para que te comas una como esta, mira. Nos vemos Jus, hasta pronto. Bueno gente, pues ya, ya terminé de comer, ya hemos hecho las hamburguesas, las papas y la soda, pues llené a través del vaso. Para el camino ahí pa. Y vamos a seguir, a continuar con el camino, gente. Vamos a continuar. Bueno, vamos rumbo a la troca ya. Ahí está gente, miren, este mueble que llevo, es un Entertainment Center. Lo llevo con mi compadre, bueno, lo voy a pintar él. Y me voy a traer el otro, el otro mueble que lleve él otra vez. Ahí está, miren. A eso vengo en Nogales nomás, a dejar este mueble y a traerme el otro, que ya está listo, ya está pintado. Ok, gente, pues ya me tomé mi medicina. Lo que voy a hacer es, al pasar el baño un ratito, vamos a tirar el agua, para no se montoje en el camino, ya hasta Nogales, ya con mi compadre. Pues ya, gente, pues ya me eché la botanita, la juevese, vamos a tomar camino otra vez otro show. Aquí ya venimos. No más que yo no voy a grabar mucho, porque ahí ven, allá, allá, miren allá. Allá está el policía andrando, ¿eh? Entonces aquí no voy a poder grabar mucho, porque... Vamos a ver mucho... Vamos a ver policía, aquí está mucho efecto. Ahí está el sitio acá, miren. Este es el chavo. Este es el chavo. Vamos a ver, ahí dice Phoenix, Tucson. Vamos a sentar al... al freeway. Aquí está el servicio de las nubes. No sé, nada. El servicio de las nubes no son las pruebas. No, ningún un lugar es el servicio de las nubes. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Miren, gente. Acá está más cerca del cerro, miren. Vean como se les están levantando las nubes. Y allá está lloviendo, miren. Hasta aquel lado. Miren el levantamiento de nubes. Miren los diseños que están ahí en el puente, miren. Y luego para acá, miren. También a este lado. Como que este animalón casi no me dejó, miren. Ahí está, veanlo. Yo no lo puedo voltear, no me la estoy enseñando. Vean que es el tren parado. Veanlo, está larguísimo. Se lo voy a dejar para que lo estén viendo. Aunque se grabe, miren. Y se me parece que está corto ese tren. Hay unos trenes que están larguísimos de más. Miren. Miren. Allá a fondo se mira el cerro, miren. El levantamiento de las nubes. Miren. Ahí ya se acabó el tren, miren. Ahí llegó. Miren. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Los trenes están larguísimos de personas. porque son gente que nos falta mucho nos falta más pocos ahorita vamos a ver que nos enseña cuántas millas nos faltan para llegar a Techoa pero ya nos falta mucho miren el cerro, este cerro hasta nevado debe estar arriba porque ya están muy altas las nubes el cerro está muy alto y se mira como que ya está quedando granizo o hielo arriba se mira muy así muy blanco arriba todo esto miren gente que se está construyendo miren han estado construyendo muchas carreteras muchas puentes está bien sería más desahogo para la ciudad o a este pueblo como Enfili también han hecho dos freeways nuevos o tres o algo si no recuerdo está muy bien están trabajando arriba miren no 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 ahorita vamos a ver que nos falta pero ya falta poca ya falta menos de 20 yo creo ya están al fondo los edificios de la ciudad de Tupchon y acá también miren ahí están en Tupchon como les digo ya vamos aquí vamos caminando ya poco a poco y vamos a ir a buscar la salida a el freeway 19 ok gente miren ahí nos anuncian el anuncio S dice 19 South es ese que vamos a agarrar rumbo a Nogales esa es la salida de los freeway S 19 a la ciudad de Tupchon a la ciudad de Tupchon a la ciudad de Tupchon ahí dice una salida llegó a 19 una milla allá arriba vamos a высок ownership vamos a dar esa salida ya vamos a dar esa salida ya vamos a dar una salida y cómo Pure Cope vamos a dar una salida Aquí vamos ya gente, agarrando el Freeboy XIX Ahí va poco a poco ya, nos quedan como unos, nos quedan como unos 40 minutos yo creo a Nogales de aquí Miren aquí está el puente, este es el Freeway, el Freeway puros cactus miren puras, y este es lo desierto